unidad de grupo de Nicaragua, ese es mi perfil de grupo de control, ese es como mi currículo, si ustedes quieren, o sea, yo no tengo un perfil de LinkedIn bastante bonito, pero en ese enlace, todas las cosas que yo contribuyo a grupo de ahí están, entonces, estoy buscando trabajo, eso es lo que yo comparto. Entonces, me gustaría andar pasando una lista, una lista para que pongan su nombre, su correo, si quieren recibir una visita de la comunidad, para otros talleres que se vayan a hacer, para finales de abril tenemos pensado un taller de declaración de pan de jambuera básico, en Drupal, y en Mediano Plaza tenemos pensado hacer tal EDI, por ejemplo, hacer tal EDI, entonces, si quieren estar estirados de los eventos, pues ahí ponen el check que no recibió noticias. Entonces, vamos, como decía, el cliente es bastante práctico, pero no tenía suficiente ustedes que digan su nombre, por dónde se enteraron, porque como desarrolladores somos bastante malos en marketing, y hacemos anuncios y se registran su cuenta y vienen 10, cuando tenemos suerte, entonces queremos saber cuáles son los canales más efectivos para atraer más gente, y si ya han tenido experiencia no con real, o qué es lo que están esperando, Bueno, pues yo sé que eso se preguntaba en el taller, pero, perdón, en el formulario de registro, pero una de las cosas que queremos fomentar es la interacción entre las personas, tal vez tenemos un solo, tal vez tenemos un buen amigo, pero realmente el beneficio de las actividades como esta, es estar con personas que tienen intereses comunes de los tuyos. Pueden ser tu propio, tus próximos jefes, tus próximos empleados, tus próximos compañeros de un emprendimiento, entonces, si bien es cierto, yo voy a estar facilitando el taller, y ellos van a estar apoyando, o traten en la manera de lo posible, y traigan con ustedes. Entonces, vamos a hacer pausa, para que, después de hablar por mucho tiempo, me quedo sin voz, el sábado pasado el día de todo el día, y al final en casa no podía hablar, entonces yo también necesito como tener pausa, y también necesito que ustedes interactúen. Bueno, cuando les haga preguntas, contesten, acá no hay, bueno, malo, mientras yo preparaba este taller, cometí muchos errores, me preguntaba el sitio, entonces, creo que ustedes van a aprender en este todo. De forma general, allí hay, agua, y ahí a la derecha de una puerta están los baños, y si podemos comenzar por acá, tu nombre, si has trabajado con López Lillán, como ustedes, ¿cómo? ¿Alguien? ¿Papas? y y y y y y y y Gracias. 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 pero si alguno el cualquiera ha tenido la motivación para este taller a mí me tocó hace como años, años y medio empezar un proyecto que ya estaba montado y era simplemente hacer contenimientos pequeños cambios y ya estaba todo montado y me mandan ahí a la piscina y yo sin saber nada no sabía nada, y recuerdo que andaba preguntando en todos lados oye, ¿cómo hago esto? ¿cómo hago esto? y todo el mundo me decía tocar el estado, cambiar la propiedad, pasar el componente y al final todo era como una jerga que yo entendía y una forma que yo creo que es muy buena aprender los conceptos básicos y cómo cada concepto se va relacionando con el siguiente les voy a mostrar ya el otro de los enlaces donde vamos a trabajar pero lo que vamos a hacer en el taller hoy vamos a tener digamos una página web ya creada y lo que vamos a hacer es que lo vamos a convertir a llegar vamos a ir paso por paso viendo cómo se convierte algo que existe a llegar y eso es uno de los beneficios uno puede empezar con ya que de cero y trabajar todas las aplicaciones de cero pero también si uno tiene una aplicación enorme puede ir metiéndole de a poquito y eso es lo que vamos a ir viendo y de poco a poco cómo vamos a transformar todo esto completamente real y una vez que la aplicación está hecha va a ser básicamente lo mismo con un poquito de arreglado por un lado vamos a tener un sistema de votación que si yo le voy a decir van aumentando los votos y además de eso los votos se van agregando o sea la página se va a ir actualizando en base a votos el mayor voto va apareciendo que en el y vamos a tener ahí un botón para ganar más películas bien el taller es a propósito minimalista la mínima cantidad ya está de medir la mínima cantidad de CSS que se pueda utilizar para enfocarnos en la parte de mirada como les mencionaba algunos que habían venido un poco antes bueno lo realiza el grupo de Nicaragua ahí está en todas nuestras redes tratamos de comunicar en todo eso vamos a intentar estamos haciendo la prueba de grabar el taller incluso en el canal de YouTube la semana pasada nos parió la grabación esta semana vamos a ver si nos resulta pero si nos resulta en el canal de YouTube van a poder la grabación del taller por si necesitan estudiar más adelante por repasar ahí pues hasta el momento hay talleres de grupo charla con un grupo de camp hicimos hace en 2017 y charlas que se hacen en una comunidad que se hacen una vez al mes más o menos cuando se puede teníamos bastante de nuevo a hacer y tenemos planeado hacer uno el 19 de marzo después de semana y media más o menos entonces va a ser en la noche probablemente en la colección sambo-laterán es una innovación así que van a ver charlas de buscadeo de campaña de email marketing y otros temas de web entonces desde ya le hacemos mucha interacción para si nos quieren unir igual pues siempre tratamos de grabar la charla y cuando se funciona la siguiente en el canal de YouTube ¿todo? bueno pregunta todos tienen que ir a la diapositiva. Ok, entonces en la diapositiva en la parte que tenemos, hay un enlace a otra página web. Este es un documento compartido, es como Google Docs, se llama Etherpad, y acá vamos a, yo voy a poner el enlace de cosas que vamos a ir utilizando. El repositorio de la aplicación que vamos a hacer, registrar, el repositorio en su estado actual es la versión final de la aplicación. Si ustedes le dan, donde dice commit, ahí van viendo los diferentes, como el paso a paso de lo que vamos a ir trabajando. Entonces, por ejemplo, para descargar la parte inicial, lo que vamos a empezar a trabajar, acabo de descargar el commit, le pueden dar clic al número, y después de eso, no le dan clic al número, le dan clic a las dos flechas, y después le pueden dar, descargar el SIM. Entonces, ese SIM va a ir como el paso a paso. La idea es que no lo hagan, o sea, solo descarguen la versión oficial, la idea es que a medida que vayamos trabajando juntos, la aplicación la vamos a desarrollando, pero si en algún momento se peguen, para no atrasarnos, pueden ir para el paso que estamos estudiando, que se encarga en el SIM y se va a descargar la versión actual hasta donde vamos a abrir. Pero si me va siguiendo, realmente voy paso a paso, teoría no sería principal, pero, pero, por si acaso. Ah, entonces, yo voy a trabajar con VS Code, voy a trabajar con cualquier editor de texto, Atom, no vamos a más, si están en Windows, si están en Windows, me voy a ocupar un IDE como arquitecto, entonces hay muchas opciones, pero yo voy a utilizar, como le, ah, esta es la, ¿Cuál sistema operativo es más recomendable para trabajar en FIAC? Ah, bueno, les voy a repetir las preguntas para la grabación, porque la audiencia no se escucha. Ah, FIAC es un framework de JavaScript, en teoría se va a ejecutar en el navegador, no debería ser mucha diferencia que este tipo operativo está trabajando, pero se ve importante. Ah, de la forma que está configurado el taller, vamos a trabajar con FIAC haciendo un proceso de conversión de código en el propio navegador, eso es solamente para fines educativos, en una producción real, esto que estamos haciendo, no sería así, ahí se lo voy a ir explicando a mediante ya voy a estar en el taller. En una producción real, o un sitio real, ah, tienes que tener algo que se llama un process, algo que vos tenés tu archivo de FIAC y que lo va a transformar a código que el navegador va a poder emprender. Entonces, una forma de hacer eso es utilizando Node 10. Node 10 está soportado en Linux, Mac, Windows, en algunos es más fácil que en otros. Yo te pudiera decir que Linux y Mac es más fácil de configurar que en Windows, por ejemplo, en Node como tal, pero FIAC 10 es indiferente, al final va a correr en el navegador. De hecho, si te vas a tener como alguna preocupación, es en qué navegador lo vas a ejecutar, pero a través del BID Process, a través del BID Process se va a convertir el código y vamos a ver, de hecho, como les decía, no pretendo dar la solución. En algún momento vamos a encontrar los problemas y yo les voy a ir explicando por qué hay los problemas y cómo el BID Process lo podría solucionar. Pero, en cuanto al sistema operativo, es más que todo, hay que correr a Node porque lo van a necesitar para transformar el código de FIAC a la código de archivo. ¿Otra pregunta antes de comenzar? Si no hay preguntas... Para fines del taller yo voy a utilizar Chrome. Realmente, lo importante de Chrome o de Firefox es porque los dos navegadores, tanto Chrome como Firefox, tienen herramientas de desarrollo de React, específicas para React. de hecho, lo vamos a ver en el momento. Que yo sepa, las herramientas de desarrollo son disponibles en Chrome y en Firefox. Entonces, para desarrollar eso, para ejecutar el código como tal, se supone que React es independiente del navegador. Y una razón de esto es que React fue desarrollado por Facebook. Facebook utiliza React en su parte para Facebook, para Instagram. Y más allá de Facebook hay muchas otras empresas. En Miami, por ejemplo, montones gigantes que van a utilizar React. Entonces, a ellos les interesa que su código funcione en todos los navegadores por sí. Entonces, yo no te voy a dar como una lista extensiva de todos los navegadores por sí no funcionar. Pero Facebook, por ejemplo, va a preocuparse bastante que su código corresponde al navegador. Entonces, podemos tener cierta tranquilidad de que nuestra puesta y las personas más recientes del navegador va a funcionar. Y, de hecho, parte del proceso de tranquilización, que lo vamos a ver más adelante, incluso lo vamos a ver en el taller, hay cosas que React como tal no lo entiende, pero durante el proceso de tranquilización se convierte a React climático. Y eso es lo que ya se nos permite. Pero eso lo vamos viendo a medida que hayamos en el taller. Cuando empecemos, vamos a empezar literalmente desde cero y vamos a ir metiendo por ciento a poquito. Y a medida que hayamos encontrado los problemas, entonces que vamos a ir explicando por qué pasa y cómo lo puedes solucionar en un ambiente de producción real. Ok. Entonces, como les mencionaba, tengo una página web relativamente básica. Aquí asumo que ustedes van a leer un poco de HTML, SSS y JavaScript. En la parte de JavaScript, sí se requieren un poquito de conocimiento avanzado, pero tampoco es ciencia nuclear. Vamos a ver de que, si lo vamos haciendo paso a paso, es entendido. Esta es la página web, con etiqueta HEAD o el título. Acá hacemos un enlace al CSSX. El archivo de CSS es súper minimalista. Solo tenemos algunas maneras de centrar el establezado. poner que las películas me parezcan como una cuadrícula de dos columnas y que el texto del año sea en cursiva. O sea, esto es todo. Tenemos para centrar acá en cursiva y que me parezca el engría. Entonces, con eso empezamos. Luego, volviendo al HTML, tenemos todo completamente estático. Una... Una texturera, una texturativa, un encabezado en cartellera, y luego una texturera con artículos para cada una de las películas. Y cada una de las películas se va a poner en nombre, en el que fue publicado y más. Entonces, vamos a empezar por ahí. Ok. Todos tienen ya... Aunque tiene computadora, está abierto. Un médico de texto. Ok. Entonces, anda... ¿Tenés la presentación? No. Acá, mirá. ¿Alguien se da? Todo lo que más ya lo tiene. Ah... Voy a aprovechar ahorita para avanzar con una cosa en cuanto a navegadores. Como les decía, el navegador es irrelevante en su mayoría. Tanto Firefox como Chrome. Tienen algo que se llama React Depth. Que si lo tienen, lo pueden ir instalando. Solo lo buscan en el marketplace del navegador. Y yo les voy a mostrar cómo funciona. Pero un detalle, al menos para lo que vamos a hacer hoy. Las personas que estén utilizando Chrome, en algún momento van a tener problemas. Las personas que estén utilizando Firefox, no. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sirviendo los archivos de forma local. Con el protocolo Firefox, si manejan esa parte. Cuando manejan los archivos de forma local, Chrome no les va a permitir jalar... O sea, el archivo que ya describe que tiene cierta propiedad. Entonces, el mismo navegador es capaz de lo que quieran. Hay una manera, y se les voy a mostrar cómo pueden iniciar Chrome. De forma que sí les permita hacer eso. Pero si se quieren evitar el problema, pues en Firefox. Y si quieren, por ejemplo, encontrarse con problemas de la vida real. Eso es algo que en algún momento o detalle lo vamos a encontrar. Y yo les voy a decir cómo pueden solucionarlo. Pero eso es simplemente porque estamos trabajando de forma local. Si estuviéramos trabajando con un servidor, eso no pasa bien. Esas son cosas que Chrome, por motivos de seguridad, implementa. Pero para las cuestiones de un sitio que ya está en producción, eso no va a ser bien político. Ya tenés la diapositiva. Entonces, acá, donde está el demo, esa foto del demo, dale clic al enlace. Ah, ya lo tengo. Entonces, vamos a comenzar a trabajar. Normalmente, cuando yo busco documentación sobre realidad, lo primero que hablan es componentes. Lo primero que tocan es componentes. Pero de hecho, hay algo más, como antes de los componentes, que se llaman elementos de realidad. Un React element. Entonces, vamos a empezar haciendo la transformación de la forma más sencilla posible. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a importar React. Ahora, hasta el momento, no tenemos ningún llave clic inicializado en la página. Entonces, vamos a importar React. Si nos vamos al repositorio, para no estar exportando, yo voy a estar utilizando el repositorio para apoyarme. Y no estar aplicando tanto. El repositorio está ahí limpiado. Y como les decía, una vez que visitan el repositorio, pueden darle a los comités. Y pueden ir viendo qué es lo que vamos para cada paso. Entonces, estamos en el comité inicial ahorita. Vamos a crear el primer elemento de React. Entonces, yo lo voy a copiar, pero ustedes lo pueden hacer a mano. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo primero es, en el archivo del HTML, decirle que quiere importar React. En este momento, hay una página web estática, no tiene conocimiento de React. Y tengo que decir que quiere importar React en el sitio web. Entonces, puedo copiar estas dos líneas, la 8 y la 9. Y ya les explico qué es lo que hace él. Entonces, React como tal es una librería bastante minimalista. Y también se puede utilizar para diferentes propósitos. Lo que vamos a trabajar hoy es React para navegadores web, para aplicaciones web. Pero React también se puede utilizar para hacer aplicaciones de celulares. React también se puede utilizar para hacer aplicaciones web. como Oculus Rift, por ejemplo, para realidad virtual. Y tienen muchas, muchas, muchas otras aplicaciones. En sí, se dice que React es una librería para hacer interfaz gráfica. La interfaz gráfica puede ser en el navegador, puede ser en tu dispositivo móvil, o puede ser en tu Oculus Rift, por ejemplo. Entonces, lo primero que está muy importando acá, dice solamente React, que es como una librería base. Y después tenemos que hacer otra importación para decirles qué tipo de aplicación voy a construir. La que se llama React es la que se utiliza para trabajar con el navegador. Si yo quisiera trabajar con un dispositivo portátil, la librería se llama React. Entonces, bueno, pues, pero ya eso es algo diferente y no lo vamos a trabajar. Pero la razón por la que estamos haciendo importaciones es porque una es la librería básica y la otra es la integración con el navegador web. Ahora, hay muchas maneras de trabajar React. Lo más común es para cuestiones de producción utilizando NPM. Yo le digo de NPM, instale React. NPM, instale React.com. Y ahí me van a hacer las instalaciones de las librerías necesarias. Pero, por experiencia en través de Drupal, sabemos que una de las cosas que no perdemos tiempo es tratando de configurar la herramienta local. Y para evitarnos eso, en el interior de hoy, vamos a trabajar, como les decía, con paquetes que ya están alojados en la web. Yo solo limpieo el paquete y ya tengo habilidad en la página. Esto no se hace en producción. Esto es solamente para fines educativos que ustedes quieren. Pero, aquí nos ahorramos tres horas de configuración de cámara en las manos. Entonces, React, la primera línea es solo la librería. React.com es la integración con el navegador web. O sea, Firefox, Chrome, Edge, Safari, etc. Entonces, si voy muy rápido, me dicen, pero voy a tratar de ir a eso ahora. Lo otro que voy a hacer es, en la parte final del documento, voy a poner otra importación de escrito. ¿Por qué es importante que esto vaya al final? Igual, esto depende un poco de la forma en que estamos trabajando hoy, que estamos importando directamente en la librería. Pero lo importante acá es, en algún momento vamos a empezar a manipular el HTML de la página. Y si ponemos este script en la parte del head, el script se va a cargar antes de que el HTML de la página esté listo. Entonces, si lo ponemos al final, nos garantizamos de que el HTML que vamos a necesitar más adelante ya esté disponible. Ahora, como les decía, vamos a ir haciendo los cambios de los más básicos a más adelante. Entonces, vamos a comenzar convirtiendo solamente una línea de la página web a real. Entonces, lo primero que vamos a convertir es esta parte que dice, el mejor, ah, bueno, el proyecto como tal es como un cine al aire libre. Se llama Cine de las Estrellas y tiene ahí, pues, un subtítulo, el mejor cine al aire libre de Managua. Entonces, de momento, solamente esa línea voy a convertirla en la página web. Entonces, vamos a ver cómo se hace eso. Hasta el momento, he hecho dos cosas. Importar la librería como tal, y en la parte de abajo decir, importarte un archivo que se llama script.js. Ese archivo todavía no existe. Si lo descargaron solamente y la parte inicial no existe, entonces lo vamos a crear. Se va a llamar scripts.js. Ustedes pueden ir utilizando otros nombres si ustedes quieren, pero es más fácil lo que yo ya tengo. Y una última modificación que le vamos a hacer en el HTML. Vamos a borrar lo que queremos convertir arriba, la parte, el PEA, que es el mejor, cine al aire libre de Managua. Y vamos a meterle algo que en React se llama el punto de montaje. React, al final, va a tomar el control de esa parte de HTML que nosotros definamos. En este caso, simplemente voy a crear un tip y le voy a poner una idea que se llama aplicación. Y lo cierro. Eso es todo. Entonces, esos son todos los cambios que le voy a hacer al HTML. Si yo guardo esto y refresco el navegador donde estoy trabajando. Voy a ver de que de entrada no tengo nada. ¿Por qué? Porque, o sea, hice una modificación, puse el punto de montaje, pero no le he hecho realidad que haga nada con ese punto de montaje. Entonces, la forma más básica para escribir HTML al navegador es utilizando algo que se llama React o elemento de React. Entonces, eso se hace... Así. Y bueno, ustedes pueden ir copiando a mano o copiando el repositorio. Si tienen dudas de cómo copiar el repositorio, nos dicen. Pero... Básicamente esto. Un punto. Yo estoy utilizando ahorita el VS Code y estoy utilizando un plugin que se llama Player, que yo puedo escribir como bastante desordenado. Y cuando toco... Perdón. Y cuando toco guardar, él me lo formatea bonito. Es decirlo así. Entonces, el formatear lo bonito no es indispensable para trabajar en React, pero, pues, es más fácil leer el código. Y con más arreglados, no solamente hay que escribir el código que funcione. También hay que escribir el código que sea fácil de mantener. Y si sigue cierto formato, es más fácil de mantener. Yo aquí solamente instale el plugin y los valores que vienen por defecto. Pero... Pero bueno, pues eso es... Eso es... No es requisito estricto. Simplemente una recomendación. Ahora, con esas ocho líneas de código, voy a guardar. Voy a refrescar la página y luego les muestro qué es lo que pasa. Si se fijan, ahí está hecho. Refresqué y ya me funcionó. Si comparo con lo que tenía antes, antes tenía un texto de grito. Al momento no lo tengo ni grito. Antes de ponérselo en grito, les voy a explicar cómo funciona esta cosa. Entonces... React utiliza la librería ReactDome, como les decía, para enterarse con el navegador. Entonces, esa parte que dice ReactDome.Render, eso quiere decir al navegador renderizado, poner cierto contenido que yo te voy a definir. Ese método, por lo menos, necesita definirle dos parámetros. Uno es algo que se conoce como virtual DOM. De momento, sólo pongamos en mente el nombre de la variable. En este caso, VDOM. Después podemos hablar un poco más de qué se trata eso. Entonces, ese VDOM es lo que vos querés poner en la página. Y el renderTarget, o el segundo parámetro, es dónde lo querés poner. Entonces, si recuerdan, anteriormente en el HTML, yo había creado un git con IDE app. Entonces, lo primero que necesito hacer es tener una referencia a ese vídeo. Eso se hace en la línea 7. Entonces, estoy definiendo una variable que se llama renderTarget. Yo le digo, documento, encontrame un elemento por escribir. La idea es app. Entonces, ahí es donde se va a montar. React solamente tiene un punto de montaje en la página. Hasta el momento, lo estamos haciendo de forma sencilla, que ese punto de montaje es solo que va a escribir una línea. A medida que vayamos trabajando el taller, vamos a reemplazar todo esto. Pero, así es como comenzamos. Ok, ya tengo dónde se va a montar mi elemento de React. ¿Cómo lo creo ahora? Entonces, React también me pone un método que se llama element. Esto es crear elementos. Se va a recibir por lo menos tres parámetros. El primer parámetro es qué tipo de elemento voy a crear. Si recuerdan el HTML anterior, era un P, una constante etiqueta P. Entonces, ahí estoy diciendo, lo primero que quiero crear es una etiqueta P. Si yo quisiera crear, por ejemplo, un botón, un formulario, un text, un B, un A, un section, yo simplemente pongo el nombre de la etiqueta ahí. Es importante que el nombre de la etiqueta HTML va a ir minúscula. Por ejemplo, si fuera un section, por ejemplo, tiene que ir en minúscula. Más adelante, cuando hablemos de componentes, les voy a explicar el porqué tiene que ir minúscula. De momento, manejemos lo que tiene que ir minúscula a fuerza. Entonces, el primer parámetro es qué tipo de tag quiero crear. El segundo parámetro son propiedades que se le van a pasar al elemento. De momento, no le van a pasar propiedades. Como estamos escribiendo código ya de script, para decir que no voy a pasar nada, escribo la palabra null. Null es como decir, para este parámetro no te voy a pasar nada. Después, lo vamos a agregar cosas, pero de momento no. Y lo tercero es el texto u otro elemento que quiero que se renderice. En este caso, le estoy poniendo simplemente el texto. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Quiero crear un elemento que se dedique a P, y que el texto del elemento sea el mejor sin el RLM. Con hacer esto, reaga automáticamente, como ya la librería la tengo integrada, va a rebrar el código y va a transformar ese ya vestido a código HTML en la antigua etiqueta taxa HTML propia. Ahora, ustedes se podrán preguntar, ¿por qué hacer esto? O sea, si ustedes comparan este código con la línea anterior, esto está súper mucho más complicado. La línea anterior era el integramiento de la línea HTML. Acá empieza a entrar un poco el concepto del virtual DOM. Y no vamos a entrar en detalle, pero de forma general, cuando ustedes hacen modificaciones al DOM, el DOM es la representación de HTML de la página web, es una operación costosa en cuanto a desempeño del navegador. Entonces, ¿qué es lo que hace React? Para tratar de optimizar el desempeño, en vez de modificar el HTML del navegador, el DOM directamente, lo que hace es que crea una copia virtual en memoria, utilizando objetos de JavaScript, como un árbol de objetos de JavaScript, que representan lo que realmente se está viendo en el navegador. ¿Y por qué hacen eso? Porque trabajar con un objeto de JavaScript en memoria es mucho más rápido que trabajar directamente en el DOM. Entonces, una de las razones es por desempeño. Entonces, cuando estamos haciendo esto de React element, lo que estamos haciendo es creando objetos de memoria JavaScript. Ya luego React automáticamente se va a encargar de traducir eso a HTML es necesario. Y a medida que vayamos trabajando, vamos a ver cuáles son los cambios y por qué eso es importante. Pero simplemente, este código eventualmente se va a convertir en HTML de la página web. Vuelvo ahora acá a la parte de refrescar. Y ahí está. De momento, una pregunta comienzo. O sea, esta es como la parte más básica. Estoy... Voy a repasar. Para modificar una línea de HTML, hice cuatro cosas. Lo primero fue importar las librerías. Tanto React, que es el núcleo, como React.com, que es la operación del navegador. En segundo punto, importé un archivo de JavaScript, donde voy a trabajar mi artificio. La tercera parte es poner un punto de montaje. En este caso, un disco, un IDEA. Y lo último fue el ya de script como tal. Acá estoy tomando una referencia al punto de montaje. Y eso se lo pasa como el segundo parámetro a React.render. Y el primer parámetro es qué es lo que quiero mostrar. Un elemento de tipo qué o el texto del mejor señalario de la última nave. Entonces, cuatro pasos. Se mira súper complicado, pero más adelante vamos a ver qué realmente pasa. Al principio cuesta, pero después se va haciendo más fácil. Una pregunta hasta el momento. Si no hay pregunta, asumo que está bien confuso, que está todo entendido. Esperemos que esté todo entendido. Bueno. Quiero recuperar algo que perdí cuando hice este primer ejercicio. Yo tenía un texto que era en negrita. ¿Dónde está ese texto en negrita? Si recuerdan, lo que pasaba es que dentro del P yo tenía otra etiqueta de Strong. Y eso es lo que me lo ponía en negrita. Entonces, voy a hacer eso. ¿Cómo? Y el ejercicio que quiero ilustrar acá es cómo tener un elemento dentro de otro. Cómo tener una etiqueta Strong dentro de una etiqueta P. Entonces, aquí es donde las cosas se empiezan a poner medio fuera. Y después, con otras herramientas las vamos a poner bonitas de nuevo. Pero en el momento las vamos a poner feo. ¿Sí? Hay que... A ver, se le permite... No hay que decir que... O sea, puede estar servido a ustedes. No hay que decir para... Ah... Bueno, la pregunta es que si hay límites... Si hay límites... Bueno, en teoría... Tu única limitante... En cuanto a cuántos elementos vos puedes crear... Es cuánta memoria tenés en tu máquina. React está optimizado para ser mucho suficiente de la memoria. Y como les digo... O sea... Facebook... Instagram... Airbnb... Y... Con... Por ejemplo, Facebook... Solo Facebook... Tiene en su código... Como 30.000 componentes de React. Esa cosa es enorme. Entonces... Yo diría... No hay límites... En realidad sí hay... En cuanto a cuánta memoria tenés disponible... Y esas cosas... Pero en la práctica... No hay algo por lo que nos preocuparía... Si hay manera... De hacer el código de React... Más eficiente... Pero pues ya... Esos son temas bastante avanzados... Fuera de lo que hemos ocurrido... Pero para los fines prácticos... Eso es algo que vos no tienes que preocuparte... En el día de ir... Yo tengo más o menos como un año de estar trabajando... En realidad... Y nunca he tenido... Ah, la gran... Está lentísimo... O tengo demasiados elementos... No, pero hasta el momento... No he percibido... En realidad... Ok... Eh... Ahora... ¿Cómo... ¿Cómo recuperamos... Ese... Ese elemento anidado... Ese troque estaba dentro del... Los elementos de realidad... También pueden anidarse... ¿Cómo funciona eso? Yo... Hay dos maneras de hacerlo... El tercer parámetro... Que recibe la función de createElement... Puede ser un arredo... De diferentes elementos... Que les puedo mostrar... O... Simplemente... Yo tengo... Por decirlo así... Más... Más elementos en lista... Por... Digamos... Ah... Digamos... Yo puedo tener algo así... Que... El tercer parámetro... El cuarto parámetro... Y eso debería funcionar... Si refresco... Si refresco... Si refresco el navegador... Vemos que todavía funciona... Entonces... Yo tengo... Dos opciones... Que el tercer parámetro... Sea un arreglo... O simplemente... Seguirle pasando parámetros... Parámetros... De las dos formas... Para funcionar... Entonces... ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Para tener... Un elemento más acá... Voy a crear... Otro elemento de React... En... Jerárquico... Como embebido... Entonces... Digamos... El mejor... Toma... Y aquí... Yo diría... Que se pone feo... Este va a ser... Una etiqueta... Strong... Sin... Sin... Aire... Entonces... Lo que voy a ir haciendo... A medida que vayamos trabajando... Les voy a mostrar el resultado primero... Y después les explico cómo funciona... Entonces... Si yo me vengo para acá... Y refresco... Veo... Lo recuperé... Esto estoy seguro... Porque lo está trabajando con React... Y ya me puse la negrita... Como yo la tenía antes... Ahora veamos cómo funciona eso... Entonces... ¿Qué es lo que hago? Así como yo puedo... Quebrar el texto... En múltiples líneas... Que van a ser... Más parámetros... Que se me van a pasar la función... En vez de simplemente... El texto... Yo puedo tener... Como anidado... Otro elemento de React... Este elemento de React... Recordemos... El primer parámetro... Es... El tipo de etiqueta... En este caso... El segundo parámetro... Que hasta el momento... No lo hemos tocado... Null... Son propiedades... Estas... Más adelante... Lo vamos a ver... Y después... El texto... Que quiero que vaya... Dentro de la etiqueta... Entonces... Sin el aire libre... Va a ir dentro de la etiqueta... Al hacer esto... Ya después... Simplemente... Pongo otro parámetro... Y ya fuera de... De otro... Elementos de React... De Managua... Y con eso... Ya logré... El objetivo... Que tenía antes... De poner un texto... De ver... A algunos de ustedes... Le hace sentido esto... Esto de tener... Elementos anidados... Estar lo que... De esta manera... O sea... Cuando yo miro eso... Creo personalmente... Que es más complicado... Mi necesidad... Para tener un estrondo... Dentro de un P... Una página HTML... Que consiste literalmente... De un montón de elementos... Anidados de un montón de elementos... En la práctica... No es... Eh... No es muy bonito... Y es bastante susceptible... De errores... Trabajar de esta manera... ¿Cómo sé que tengo... La anidación correcta? ¿Cómo sé que no me falta una coma? ¿Cómo sé que... No lo puse... En el parámetro equivocado? Entonces... Pregunto nuevamente... ¿A alguien le hace sentido esto? ¿A alguien le hace sentido esto? ¿Le gustaría trabajar con React... Si esta fue la misma manera... De trabajar con React... Voy a asumir el silencio... Como un... Como les decía... Receptó que me respondan... De vez en cuando... Porque quedo sin... Entonces... Antes de continuar... Quiero que los que tengan computadora... Tengan esto... ¿Lo tienen ya? ¿A alguien que no lo tenga? Ok... Igual ya saben... Pueden ir al juego... En el repositorio... Y van a ir como... Descargando el paso a paso... Si se equivocan... Y si no... Pueden simplemente... Poner atención... Esperemos que la grabación... Funcione... Y después... Lo pueden hacer... Ok... Entonces... Esto... Si funciona... Pero personalmente... Creo que está difícil... De trabajar de esta manera... Entonces... Por esta misma razón... React... Provee... Una extensión... A JavaScript... Que se llama... JSX... Se llama... Eso significa... JavaScript... Cinta existencia... Básicamente... Básicamente... Me permite escribir... HTML... Dentro de JavaScript... Es uno de los temas... Polémicos... De realidad... Hay gente que no le gusta... Hay gente que cree que es raro... Y sí... Probablemente sea raro... Tener HTML... Dentro de JavaScript... Pero... Vamos a ver... Que es mucho más fácil... Trabajar de esa manera... ¿Cómo convierto... Este código... Para utilizar... JSX... Voy a borrar todo... Y simplemente... Escribo... Como que estuviera escribiendo... HTML... Entonces... Voy a poner... AP... El mejor... Aquí ha tenido... Un strong... Cine... Al aire libre... De Managua... Entonces... ¿Qué es más fácil de entender? Esto que tengo acá... O que tenía... Ustedes me preguntan... Entonces... ¿Qué hice acá? Oh... Perdón... Un detalle... Cuando hacemos eso... JSX... Se encarga... Automáticamente... De llamar a... React.create... Entonces... No es necesario... Solo de forma manual... Yo... Esa llamada... Yo tenía... Real... QQQ... Elemental... Eso es lo hace JSX... Que forma... Automáticamente... Entonces... Yo simplemente... Lo pongo как... Entre aparentériques... El HTML... Lo pongo entre paréntesis... Otra... Tengo eso... ¿Qué creen ustedes? Si... Yo me voy a página... Y reflexo... Funciona o no funciona... ¿Qué dicen ustedes? Ok, voy a refrescar y voy a ver que no funciona. Me ha desaparecido. ¿Por qué? Bueno, dos cosas. HTML es algo que existe desde hace más de 21. Y se disignó de forma particular de que sea resistente al error. ¿Qué quiere decir esto? Si hay algo que no entiende, va a ser su mejor esfuerzo por ignorarlo y que el resto de las cosas se den funcionando. Alguna cosa falló acá con mi aplicación de React que me borró la línea. Pero el resto de las cosas no fueron afectadas y por eso me seguimos. Entonces, aquí es donde empiezo a jugar un poco con meter el error a propósito, porque en la vida real nunca tenemos soluciones perfectas en el principio. Entonces, ¿cuál es mi mejor amigo para trabajar acá? La consola, la consola de depuración. Si le dan en Chrome o en Firefox, clic derecho, mi enlace tiene que tener como para abrir la consola de depuración. En este caso le voy a inspeccionar mi Chrome y me voy a ir a la consola. Y le voy a poner el texto más grande para que se pueda ver. ¿Qué es lo que me dicen? Error de sintaxis. Quiere decir que tengo un problema de sintaxis en mi elegir. Y los errores de sintaxis suelen ser patados. Quiere decir que si tengo un error de sintaxis, toda la cosa se me viene abajo. Si yo le doy clic acá, él me va a mostrar como en qué parte tengo el error. Él me decía en la línea 2. Y si vuelvo a ver la consola, me dice, hay un token, un token es como un carácter, un carácter inesperado en la línea 2. Y es esa primera, como llave de apertura. ¿Qué está pasando? Bueno, si bien es cierto, JSX me permite escribir HTML dentro de JavaScript, el navegador como tal no lo entiende de forma nativa. ¿Qué quiere decir? Que tengo que tener un proceso de transformación de este código a código nativo del navegador. Entonces, aquí es donde vamos a trabajar con una herramienta que se llama Babel. Babel me va a transformar JSX y otras características de JavaScript moderno a un JavaScript que el navegador va a poder entender. Estamos trabajando ahorita sin un sistema de build, un build process. Si lo fueran a hacer, hay paquetes de NPDM que le van a permitir instalar Babel y hacer que se lo transforme automáticamente. Pero bueno, pues igual, por motivos de tiempo y simplicidad, vamos a poner Babel directamente en el navegador. Entonces, hasta el momento, el JavaScript que teníamos, era JavaScript nativo. Estábamos llamando a funciones de React y todo funcionaba de lo lindo. Acá ya estamos utilizando Vaya, pues no es propio de JavaScript, necesitamos transformarlo. ¿Cómo transformamos eso? Me voy a ir al repositorio. Voy a irme al repositorio y me voy a ir a los commits. Donde dice convertir un elemento a JSX. Y lo único que tengo que hacer son dos cosas. Uno es importar esa librería adicional que voy a necesitar. Entonces, debajo de React y de React.Done, voy a importar la librería. Si ustedes tienen problemas encontrando en qué commit está eso, voy a copiar este código en el pack compartido. Entonces me encuentro directamente ahí. Voy a copiar esto en el pack compartido. Entonces, eso es lo que estamos utilizando. Entonces, al agregar eso, estoy incluyendo a Pablo a mi proyecto. Voy a guardar y voy a refrescar a ver qué pasa. Entonces, si refresco esto, me doy cuenta que vuelve a fallar. Y me vuelve a fallar exactamente con el mismo error. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Yo ya tengo Bible. Si yo revisara, no me voy a poner en eso, pero si yo quisiera revisar y JavaScript se está cargando en la página, yo voy a ver que Bible se está cargado. Pero, no basta personalmente importando. Yo le tengo que decir al JavaScript que se interprete como un script de Bible. Entonces, acá, en el, donde estoy portando el JavaScript, le pongo una propiedad y sumar que se llama tal, igual, text, click a Bible. Entonces, uno es importar la librería, y después de decir que el JavaScript la estoy importando como tal, tiene que ser interpretado por Bible en sí. Entonces, al hacer eso, si yo refresco la página, ahora sí funciona. Entonces, igual, les muestro que sí funciona, y ahora les dejo copiar si están copiando. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Alguien que no le haya funcionado? Es bastante raro que las cosas le funcionen a todo mundo. Pero creo que entonces aquí la estamos partiendo. Es importante, muchachos, que les funcione, porque cada cosita va a ir montándose su riesgo más complejo, su riesgo más complejo. Si le falla una horita, al final se le va a tener un alboroto gigante. Ah, ok. Ok. Ahora, esto no estaba en la app original, la app original, ustedes tienen el texto en minúscula, pero solamente por fines de ilustrar algo adicional, les quiero mostrar, vamos a hacer un cambio. Ese texto que dice, el mejor cine al aire libre de Managua, lo vamos a poner en mayúscula todo. Entonces, aquí vamos a empezar a trabajar con las herramientas de desarrollo. Si yo voy a inspeccionar el código de esto, yo veo que al final, si recuerdan, tenía un div con un id de a, y dentro de eso se me crió un p, el mejor, después un strom, un text, después lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agregarle una clase al p, y después con un csf, voy a decir que esa clase se va, su texto va a ser en minúscula. Entonces, ¿cómo agrego una clase en jsx? Esto se hace así. Recuerden que esto es como si fuera HTML. Entonces, voy a poner class igual, y en mi caso la clase se llama surgédulos. Y si me vengo, y si me vengo al css, puedo crear una clase que diga surgédulo, y le digo text, transform, o prequise. Al final, o sea, el nombre de la clase es relevante, lo que ustedes hacen es relevante, simplemente les quiero mostrar cómo agregar una clase utilizando componentes y elementos de realidad. Entonces, en el css, yo agrego una nueva clase y en mi llave script, simplemente le puse class y el nombre de la clase. Ahora, voy a guardar esto y voy a irme al navegador. Cuando hago eso, pasan dos cosas. Lo primero es que sí funciona. El texto se me puso en mayúscula, que era lo que yo estaba queriendo hacer. Si yo veo ahora HTML generado, veo que efectivamente se me puso p, class, igual, su game que yo estaba esperando. Pero, aquí es donde entran las utilidades de React. Si yo me voy a la consola, me voy a dar cuenta que tengo un error. Bueno, de hecho, es un warning. Un warning es algo que está mal, pero no me va a agotar completamente la aplicación. ¿Y cuál es el warning? Me dice, propiedad inválida, class. Quiso decir, class name. ¿Qué es lo que pasa? Recordemos que al final React es JavaScript y dentro de JavaScript la palabra class es una palabra reservada del propio lenguaje. Así como decir, if, for, switch y muchas otras, bar, let, const, esas son palabras reservadas. Entonces, yo no puedo utilizar una palabra reservada dentro de mi código de mirada. Perdón, dentro del JSX que estoy imprimiendo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque hay un conflicto, React pone otro nombre, se llama class name. Hay aproximadamente cuatro cosas que son diferentes entre el HTML que yo generaría de forma normal contra la versión de React y una de ellas es el atributo de class. Como dije, class es una palabra reservada, entonces yo tengo que utilizar class name. Otra es for. For se utiliza en un formulario. Yo puedo tener una etiqueta que diga label for este text simple. Pero el atributo for es una palabra reservada ya de escribir para hacer bucle. Para hacer bucle. Entonces, utilizo for mental. Y hay como cuatro cositas que van variando. Igual, React le va a dar un mensaje de error y ustedes pueden investigar. O simplemente buscan en internet diferencias entre JSX y HTML y les van a dar la lista como cuatro cositas. Entonces, guardo esto y le doy refrescar y veo que ahora va a funcionar igual, pero sin darme el error. Y si inspecciono el código, voy a darme cuenta que aunque en el código de React decía class name, al momento de transferirlo o de transformarlo a HTML relativo, simplemente dice class. Entonces, esa parte pues les quería mostrar. Ahora, esto también se puede hacer de la forma anterior. Antes teníamos eso que decía create. create class element. Eso mismo también se puede hacer. ¿Y cómo funciona cuando tenemos esa versión anterior? Les voy a mostrar brevemente. recuerdan que antes dejábamos el segundo parámetro vacío. Bueno, voy a copiarlo en el IDE que creo que se mira mejor. antes dejábamos el segundo parámetro vacío. Ese segundo parámetro se utiliza para pasarle al elemento algo que se llaman propiedades. Y más adelante vamos a trabajar bastante con propiedades pero de momento solo vamos a utilizar esta que se llama class name. Entonces, si yo no le quiero pasar nada, paso a null. Si yo quiero pasar algo lo que hago es paso un objeto de javascript y ese objeto de javascript se va a mapear a los atributos de la etiqueta que estoy creando. En este caso class name se va a convertir en class y ese va a ser un atributo de la etiqueta p. Y el valor que yo le quiero dar en este caso es el. Yo quisiera definir varias clases puedo poner aquí espacio clase 2 clase 3 etc. Simplemente es un objeto que al final ya lo va a convertir en atributos del cat p. Como mencionábamos muy pocas veces vamos a trabajar de esta manera como pueden ver utilizando JSX es más fácil pero lo importante y el mensaje que quiero transmitir acá es JSX no es mago simplemente me está creando elementos de forma automática pero todo eso se va a transformar en ese código que ya le estábamos dando en ese momento simplemente es para que al momento de escribir el código sea mucho más fácil entonces alguna pregunta hasta ahí todo claro wow si la pregunta bueno estoy repitiendo nuevamente para la grabación estamos intentando grabar la pregunta es que si lo recomendar y utilizar JXX tipo de efectos en mi opinión sí o sea es un tema como decía complejo porque estás metiendo HTML o una sintaxe pero ponerte a escribir y vamos a ver más adelante de aquí en adelante vamos a utilizar JXX y van a ver que vamos a tener estructuras bastante anidadas tratar de hacer eso a punto de ya de script planning con real se puede pero sería un alboroto entonces lo recomendable es hacerlo hay gente que no lo usa y en la documentación oficial te dicen cuáles son los pasos a seguir si no lo querés utilizar pero lo recomendable es hacerlo ahora un detalle tal vez ustedes dirán ¿por qué no hacerlo? porque estamos agregándole un proceso de transformación adicional a todo esto porque si vos mandas este código en el navegador te lo farías ahorita estamos utilizando Babel en el navegador y eso es lo que está haciendo en el navegador leyendo este código en el navegador transformándolo a Javascript y después transforma ese Javascript a DOM a elemento DOM del navegador entonces como que estás traduciendo una cosa a otra y esa otra a la otra a la otra esas son operaciones que eventualmente van a tomar tiempo y van a tomar recursos de procesamiento pero en la vida real nunca vas a trabajar así en la vida real vas a tener un proceso de un build process entonces en el build process utilizando NPM con Babel por ejemplo o también en tu proceso de build antes de mandar a producción vas a transformar el JSX al llave que se va a utilizar al final entonces larga respuesta dándole mucha vuelta si es recomendable utilizar JS por defecto y si le falta que estás agregando etapas de transformación adicionales eso es algo que puedes automatizar con un proceso de build no habría ese problema ¿pregunta? ok entonces ahora lo que vamos a hacer es que ya una línea del código original lo convertimos a real ahora vamos a ir convirtiendo un poquito más un poquito más un poquito más hasta que convirtamos toda la página a real entonces ¿qué es lo que voy a hacer? si me voy al index.html recuerden que este bit.id.app era mi punto de montaje entonces ¿qué es lo que voy a hacer? en vez de que sea una línea toda la sección del encabezado va a ser mi aplicación de real entonces ¿cómo hago eso? es relativamente sencillo literalmente copio y pego voy a copiar toda toda la parte del header me voy a ir a mi llave script y lo voy a pegar y acá pues obviamente tengo que hacer algunos cambios esto del p venía debajo del h1 entonces creo acá simplemente estoy creando más html anidado y aquí es donde utiliza jxx hace la fuerza más fácil si utilizas la febrilla de .p ya ya tuviera por lo menos tres niveles de dinamismo y entre más cosas se va a hacer más difícil más difícil entonces es mejor utilizar solamente esto entonces como vieron copié y pedí el html tal cual hice unos pequeños ajustes para acomodarlo el orden que yo lo quiero y lo otro que hago es acá borro lo que ya el extra pues porque esto ya va a ser montado directamente por real entonces en mi html tengo disk app y todo eso se va a reemplazar por lo que ahora tengo acá que es un header tal y tal y tal cosa entonces hago esos cambios voy a refrescar la página y veo que todo sigue funcionando verifico la consola y no hay errores eso que me está diciendo ahí es lo que yo les decía están utilizando para transformar tu código en el navegador es recomendable hacerlo eso es un guardia no está dando ya le expliqué que en la vida real les anunciaste pues pero para ahorrar los tiempos lo estamos haciendo pero acá realmente no hay muchos cambios simplemente estoy diciendo que en vez de ser una línea es una sección el encabezado de mi página ahora es una aplicación de realidad de hecho allá tenemos esa parte ahora todo lo que hemos hablado hasta ahora son simplemente elementos se llaman elementos de realidad el siguiente concepto que está encima de elementos son componentes los componentes son estructuras que nos da realidad que se pueden reutilizar vamos a hacer un ejemplo acá lo único que tenemos que hacer para convertir este calling que es un elemento actualmente a un componente es crear una función entonces acá al inicio de escribir el function le voy a poner el nombre del componente header y luego esto es un poco raro pero así es como funciona perdón ok entonces qué fue lo que hice tenía mi elemento HTML perdón mi elemento de realidad que era básicamente JSX que me representaba que me representaba el sitio cómo convierto ese elemento a un componente que puede ser reutilizado defino una función y le pongo el nombre del componente y ya después sintaxis de llave paréntesis llave y la función tiene que devolver el JSX si yo quiero imprimir en la página entonces eso es todo simplemente pongo función el nombre del componente y el valor de retorno el JSX que quiero devolver todos tienen ese llave ok voy a irme al sitio y voy a refrescar y veo hay un error entonces algunos errores de React son bastante crípticos entonces estoy casi seguro que acá lo que tengo que hacer es ok la función la tengo que crear directamente quito lo que dice la variable la definición de la variable la quito solo dejo la función pero un detalle antes estábamos utilizando esa variable para decirle a React qué es lo que se va a montar en esto que decía BDOM ahora vamos a reemplazar en vez de utilizar esa variable que teníamos vamos a utilizar el componente que se llama GEDALEO déjenme verificar que estoy funcionando sí sí funciona entonces lo que tenía que hacer era borrar la variable que tenía crear una función el nombre de la función es el nombre del componente y el valor de retorno de la función es lo que tenía antes y el punto de en el punto de montaje la variable BDOM que tenía antes ahora es el nombre del componente ahora en cuanto a los componentes hay varias cosas que son importantes uno es obligatorio que el componente el nombre del componente empiece como un si lo ponen con mi núcleo les va a fallar porque recuerden que al final todo esto se está convirtiendo el primer parámetro de esa función es el tag que quieren crear si lo es en mi núcleo y haga su y que usted está creando tags nativas de HTML nativamente no hay ningún tag que sea con mayúscula entonces esa es una validación que llega a hacer al interno si ustedes ponen el nombre del componente en mayúscula lo sobreentiende como algo que usted está creando manualmente para reutilizarlo después si yo lo hiciera con mi núcleo le puede salir en el mejor de los casos cuartos o en el peor de los casos de errores porque por ejemplo hay una etiqueta que se llama HEAR en HTML entonces va a intentar hacer conflicto con eso entonces simplemente como regla de oro todos los componentes tienen que empezar con el ahora una vez creado el componente ¿cómo lo utilizo? lo utilizo como si fuera una etiqueta de HTML le pongo imaginémonos que esto fuera un div lo hago así un div en este caso no abro llave header y como no tengo que pasarle nada al interno tengo que que le pongo una fleca esa se llama una etiqueta que se cierra automáticamente en inglés servers closing instrumentals no es muy relevante es un poquito de HTML pero básicamente eso es todo lo que hay que hacer y con eso yo convertí mi elemento a un componente de React ahora otra cosa que les quiero mostrar es hasta el momento solo estábamos utilizando las herramientas de desarrollo que trae el navegador por defecto pero como les decía tanto Chrome como Firefox tienen herramientas propias de desarrollo para React entonces eso ustedes van al marketplace de cada navegador y buscan React Depth o herramientas de desarrollo que va a crear yo acá ya las tengo instaladas si yo me voy a React Depth y no hay errores él me va a listar cuáles componentes existen en esta página web como pueden ver acá yo tengo un componente que se llama header y ese componente que se llama header tiene el contenido que yo le defino aquí abajo dice props empty más adelante vamos a empezar a trabajar con esa parte de las propiedades vamos a trabajar con el Estado pero quiero ir paso a paso simplemente les quiero mostrar que esto existe y que a medida que vayamos trabajando y dando más cosas esto se va a ir actualizando con todos los componentes que hay en mi página web actual que yo estoy viendo ahorita pregunta con eso a todos les funcionó excelente bueno lo siguiente que vamos a hacer es ya no quiero solamente tener el encabezado con React yo quiero que todo todo sea React entonces ¿cómo hago eso? para comenzar voy a volver a definir la variable que tenía antes que se llamaba BDOM entonces voy a definir la variable CONS BDOM igual y si recuerdan como lo tenía antes perdón esto si yo puedo copiar esto de acá pegarlo acá déjenme ver algo rápido entonces en esta variable BDOM voy a guardar toda la estructura de la página web la estructura del encabezado ya lo tengo encapsulado en un componente que se llama GDOM ahora voy a copiar todas las 7000 restantes y esto es literalmente copiar y pegar voy a abrir paréntesis porque voy a meter varias cosas si fuera solo uno un componente no es necesario poner paréntesis voy a meter varias cosas sí entonces voy a agarrar todo el HTML tal cual está del index y lo voy a pegar dentro de aquí ok aquí nos vamos a encontrar con un error esto es intencional pero quiero que veamos viendo qué es lo que nos encuentra en la vida real si yo me voy a mi FIBO a mi FIBO HTML vemos que ahora está súper básico es simplemente lo de script que yo necesito para poder reír un punto de montaje que es un DIP y el de script donde importa el código de llave script que al final voy a utilizar y ahora en mi script cree una variable que se llama B2 entre paréntesis le digo utilizar o reutilizar el componente GER que la creaste ahí está cuando todo esto se compile es como que yo metiera este código y después ya le digo empezarme a crear todo el resto del HTML si yo me voy al navegador y refresco voy a encontrarme que falla y si me voy a la consola me dice igual es un error un poco críptico pero básicamente lo que me está diciendo es no puedes tener o sea cuando estás devolviendo elementos a mostrar no puedes tener dos elementos o más en el mismo nivel cuando devolvés algo tenés que tener un elemento padre y dentro de ese padre meter todo lo demás entonces básicamente ¿qué significa eso? acá estoy devolviendo un GER y acá estoy devolviendo un HO entonces eso no se puede no puedo tener dos elementos en el mismo nivel tengo que tener un solo elemento como raíz y dentro de ese elemento todo lo demás hay dos maneras de solucionar esto la manera antigua era le metía un contenedor por ejemplo un DIT le podía meter un DIT acá y un DIT de cierre al final y entonces acá estoy devolviendo solamente un elemento raíz y dentro de ese elemento raíz ya todo lo demás entonces si vengo y refresco ahora sí funciona esa es la forma antigua de hacerlo si no me equivoco a partir de la versión 16 de React le metí algo que se llama fragmento que es porque esta es bastante común y qué es lo que pasa veamos el código que se me generó si me funcionó si yo refresco esta cosa si me funciona ah bueno ok ahí vamos a ir corrigiendo varias cosas de mi proceso si me funcionó pero si yo veo el HTML me voy a dar cuenta que dentro del DIT idea es mi punto de montaje tengo un DIT que no está haciendo nada es solamente porque el DIT me lo está pidiendo y hasta después empieza mi código que realmente me interesa entonces en general es bueno tener HTML y semántico entre otras cosas eso quiere decir no tener etiquetas solamente por tener entonces ese DIT ahí está además estructuralmente no me está haciendo nada es simplemente una solución a un problema que React está dando y como mencioné antes como esto era bastante común y dieron otra solución si yo escribo React punto fragment en 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 Entonces, se llaman fragmentos, real.fragment, entonces en vez de tener un div para abrir y cerrar, tengo esta cosa que se llama real.fragment para abrir y cerrar. ¿Y qué es lo que hace? Esa es una manera de que real pasa su validación porque solamente tengo un elemento raíz, pero al momento de renderizarlo en la página web, ese real.fragment no se renderiza en nada y ningún elemento del don. Entonces, si no refresco ahora el sitio, voy a ver que sigue funcionando y si inspecciono el código, veo que dentro del div y de ap, ya no tengo ese div extra que no estaba haciendo nada. Y cumplo con el requerimiento de realidad de que solamente puedo volver un elemento larga. Ahora, cuando copiamos y pegamos, se nos pasó por algo una cosa. Si yo me voy a la consola, me voy a dar cuenta que tengo unos warrants. Y este warrants ya lo habíamos visto antes. Dice que está utilizando class. Por casualidad quería utilizar la palabra class. ¿Por qué? Cuando estábamos en HTML, class es algo valioso. Cuando estábamos en JavaScript, eso es un invalio. Es una palabra reservada y no la puedes utilizar. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Todo donde dice class, simplemente le pongo class. Entonces, ese que dice media, más. Entonces, creo que solamente tenía esas tres ocurrencias. De class, se me había olvidado escribirlo, convertirlo a class no. Si ven mi refresco, me sigue funcionando y ya no hay ningún guarda. Entonces, esto es lo que tenemos hasta ahora. Un componente que se crea utilizando una función. Luego, un fragmento, porque voy a devolver varios elementos como en el mismo nivel de jerarquía. Acá yo estoy utilizando el componente que creé antes y después tengo mi HTML como lo utilizando. Ahora, vamos bien, pero sigue siendo bastante estático. Quiero empezar a trabajar un poco más dinámico, quiero empezar a crear componente, etcétera. Vamos a tocar unos cinco minutos de pausa. Ahí está el baño, ahí hay agua. Si quieren hacer preguntas en estos cinco minutos, bien. Si no quieren hacer preguntas, cuando vengamos, vamos a trabajar con el commit. Si están siguiendo con el, con el GitHub. El commit que dice, ah, create muy componente. Esto es lo que vamos a hacer cuando vengamos. No hace cinco minutos de pausa. Ah, él va a dar un anuncio, va a ver. Bueno, le voy a dar un anuncio para que hay mucha dificultad. Entonces, de los presentantes, dijeron que la pandemia tiene falta de ver, por ejemplo, mucho. Entonces, de los hombres se han escuchado en la comunicación de un evento de Java. Yo soy ingeniero. Pero, en lo que hemos visto, o era muy difícil en Java, o era tan fácil. Debo, me. Debo, me. Yo soy ingeniero. Gracias. Bueno, Babel, para proyectos en producción, o sea, de proyectos reales, acá es un super algoritmo de configurar en cada máquina, si es imposible hacerlo en 3 horas que irá hasta el taller. Entonces, les queda de tarea configurar Babel en su máquina y si quieren ejercitarse más, el juego de la vestir prácticamente va a ser el mismo, y lo que tienen que hacer es configurar Babel para que la gente venga a la vestir. Pueden hacerlo juntos, solos, les mandan al Slack de la comunidad, les mandan un correo, les mandan a que no sepan los correos. Ajá. La pregunta es que si, en otros proyectos, él había visto que utilizaba un archivo cóndor, que ya empaquetaba a todos los demás, que si bien se salen versiones recomendables, etcétera. Ahorita estamos viendo realidad propiamente la teoría. Para ya producciones, aplicaciones reales de producción, y esto aplica para cualquier cosa, no solamente para realidad, es recomendable reducir el número de archivos que incluís, porque esto te reduce el número de peticiones en HTTP, porque cada petición en HTTP, el navegador se toma un tiempo para ir a llamar el archivo, leerlo, pasearlo, etcétera. Entonces, un beneficio de tener un solo archivo con todo, es hacer una sola petición. Otra cosa que puede hacer ese archivo, acá nosotros estamos dejando espacio y todo, porque es más fácil de leer. Hay un proceso que se llama minificación de los archivos, que prácticamente te borra todos los espacios en blanco, porque el navegador no lo necesita. Entonces, cuando en tu proceso de PIN, de construcción del proyecto, vos puedes agarrar todos los archivos que tienes que escribir, metelos en un solo archivo que se llama bundle, y además borrándole todos los espacios en blanco. Entonces, ahí también estás reduccionando los archivos, ese es otro beneficio. ¿Es recomendado? ¿Sí? ¿Es necesario? No. No es obligatorio. Pero sí. Sí es bueno. Y eso, al final, va a ser parte de tu proceso de, bueno, cuando vos configurabas Babel para que conviertas los archivos, vos también los puedes configurar para que te unifique, para que te una, etcétera. Pero eso es como el tooling que vos va a definir más de que es. De hecho, ahorita nos estamos saltando las trancas. Otras recomendaciones que hacen en cuanto a desarrollo del React es que tengas, por ejemplo, un componente sea un archivo. Acá tenemos, al menos, dos componentes en el mismo archivo. Como les digo, ya eso es organización de código. Uno lo puede organizar de muchas maneras, hay diferentes opiniones, hay diferentes prácticas, hay una cosa que es como la ley de todo, pero pues, si nos pusiéramos a ver cada detalle, y no terminamos. Y, entonces, así como abuelo caja. Pero tu pregunta, sí, sí recomiendas utilizar un cambio. ¿Otra pregunta? Ok. Ah. Bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno. En realidad, hay dos maneras de definir componentes. Hasta el momento hemos definido componentes solamente utilizando funciones. También es posible definir componentes utilizando clases que ya describimos. Entonces, vamos a transformar esto que tenemos acá en un componente de clase. Y más adelante voy a explicar por qué es útil hacer eso. Eso se hace así. Entonces, esto que estoy acá es lo que yo estoy devolviendo para que se imprime. Entonces, eso yo lo puedo reutilizar. Pero, bueno, empecemos un poquito antes. Los componentes de clase se definen así. La palabra class, como pueden ver, es una palabra reservada de script. Por eso es que no la podíamos utilizar antes. El nombre de mi componente. Recuerden que los componentes tienen que llevar mayúsculas con su primer nombre. Y esto es obligatorio. Extend React component. React como tal, la librería ya me da una clase base de componentes que yo puedo extender. Entonces, eso es lo primero. Lo otro que es obligado. Los componentes de clase, a fuerza, tienen que tener un método que se llama render. Esto es obligatorio. No es negociable. Y dentro de este método render, yo voy a devolver cualquier JSX que se va a convertir en HTML que yo quiero imprimir en la página. Una forma fácil de hacer eso, ¿eh? Copiando todo esto. Y lo pongo acá. Le doy Return. Como son varias líneas, la pongo entre paréntesis. Y la voy a guardar. Entonces, lo que tenía antes ya lo reemplacé. Ahora. No nos vamos a estar cambiando de pantalla cada vez que hagamos un cambio pequeño por lo que pasaríamos aquí todo el día. Pero si recuerdan, hace un tiempo, había intentado borrar esa variable p2. Acá borré la variable y la variable ya no está definida. ¿Cómo puedo hacer entonces? En vez de utilizar la variable p2, voy a utilizar el componente como tal. Entonces, hago esto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Definir un componente de clase. Trabalo para hacer la variable p2. Ahí está el componente de clase. Y le delléctrina para hacer tu monna. Luego, empiezos a tener una venda. Le deseo obligatorio. Cuando me tiene que tener alfgame. Y después, ¡Va a ver otra cosa que tiene que tener la parte! Y, como ya lo habia, lo que tenía desde el punto de anclaje. Los immortales que tenía que tener alfame. Yo había que tener alfame. entonces si me frega vemos ahora no he tenido mucho a utilizar el recurso de realidad porque aquí pero ahora si vamos a utilizar un poco más yo me voy a voy a ver si veo el de React veo que mi componente padre se llama dentro de ese tengo un componente que se llama dentro de ese componente veo que tengo otro componente que se llama si le doy click a movie desde acá ya puedo ver aquí abajo que ese componente tiene ciertas propiedades una propiedad que se llama code, una propiedad que se llama una propiedad que se llama entonces no nos vamos a pues estar viendo cada caso pero sepan que tienen esto a su disposición si ustedes un día están pasando una propiedad y no les aparece realicen a veces es porque una letra está diferente en el nombre y les deja de funcionar puede ser porque están utilizando el nombre equivocado puede ser porque una propiedad que era unidad que le convertí no está entonces sepan que tienen esta herramienta a su disposición y les va a dar información de los componentes de la jerarquía de los componentes de sus de sus propiedades y de su estado en un momento vamos a empezar a trabajar con el estado entonces hasta el momento lo único que hice fue convertirlo a un componente de clase pero ¿para qué me sirve eso? vamos a ver ahora una cosa que yo puedo tener en un componente de clase es un constructor este es un constructor como un constructor de cualquier lenguaje de programación un estado ese constructor recibe como parámetro props esto quiere decir que si yo le quisiera pasar propiedades a este componente yo lo puedo hacer acá le pongo por ejemplo nombre igual hola entonces le estaría pasando una propiedad que se llama nombre con valor hola en este caso no lo voy a hacer pero sepan que se puede uno puede en el momento de llamar al componente le puede pasar propiedades pero ¿qué es lo que quiero hacer? quiero empezar a trabajar con algo que se llama el estado el estado sirve para información que puede cambiar y cada vez que cambia la información que se almacena en el estado ya automáticamente va a volver a renderizar todo el componente ¿qué quiere decir eso? acá ya les voy a explicar qué es lo que hace esto pero dentro de mi estado yo estoy guardando dentro de una variable a todas las películas que voy a mostrar ¿qué quiere decir? que si yo le cambio una propiedad cualquiera a a a a a una de esas variables el método render se va a volver a ejecutar y va a imprimir todo ahora ustedes podrán decir ¿pero qué desperdicio de recursos volver a imprimir todo de nuevo? y aquí es donde RIDAR utiliza el melón para hacer solamente los cambios que son necesarios él en memoria va a comparar el estado anterior con el estado nuevo y en memoria con JavaScript que se escucha más rápido que trabajar con el DOM directamente va a ser un algoritmo como de de comparación y va a encontrar todas las diferencias y al momento de guardar bueno y al momento de renderizar solamente va a renderizar las diferencias aunque internamente él verifica todo cuando va a escribir al navegador solo va a escribir las diferencias entonces ¿cómo cómo defino el estado dentro de mi constructor defino una variable que se llama DIS un PST así se tiene que llamar y luego un objeto en este caso el objeto se llama FINS o películas en español y esto está raro ¿por qué usar eso? para comenzar les digo que si yo quisiera pudiera hacer esto y eso no funcionaría si yo digo FINS SIT ese SIT es la variable que tengo aquí arriba en un arreglo esto funcionaría pero aquí es donde entra un poco nuevamente lo de la programación funcional en programación funcional uno tiene que evitar a medida de lo posible modificar los valores originales tanto los arreglos como los objetos en Javascript se pasan por referencia esto quiere decir que si no hay una modificación dentro de este código yo realmente también estoy modificando la versión original por por muchas razones y en parte de esas razones es por eficiencia dentro del B2 Real te pide que trabajes con valores que son inmutables que en vez de crear de modificar los valores originales crees copias aunque sean copias que tengan el mismo contenido él prefiere que crees copias entonces la variable así es un arreglo ¿cómo creo una copia y un arreglo? es lo vacío esto que está acá es un arreglo vacío a ese arreglo vacío llamo el método concat ese método concat espera como parámetro otro arreglo entonces lo que va a hacer es que va a copiar los elementos pero nos va a copiar en un arreglo nuevo el original se va a mantener como estaba antes y el nuevo arreglo se va a llamar film entonces si yo modifico film el arreglo sí va a seguir como está original esta es una de las cosas que tal vez sea más confusa y tal vez en el momento no le dé valor pero cuando uno va con bastante jerarquía cuando maneja bastantes variables de estado y otras cosas se da cuenta de que es peligroso modificar variables por referencia de forma inaltentida entonces para prevenir esos errores es que hacemos este tipo de cosas pero esa es una larga explicación para simplemente decir por ejemplo uno RIDAC prefiere utilizar variables inutables y dos aquí estoy definiendo mi estado de componente ese estado de componente es un objeto que tiene una propiedad que se llama films y va a ser una copia fiel de lo que yo tenía antes como mi variable ahora una vez que tengo esto ¿cómo lo utilizo? en vez de utilizar acá sit.map ahora yo voy a utilizar mi estado ¿cómo utilizo mi estado? this punto state punto el nombre que yo le puse films entonces esto es lo que estoy haciendo ahora definí mi estado inicialicé el estado y ahora tengo reemplazo acá this punto state punto films voy a refrescar la página y voy a recargar y veo que sigue funcionando ¿cuál es la diferencia? si yo utilizo el lotepus de react voy a ver que dentro del movie app ahora tengo dentro de estado una variable que se llama films y esta variable tiene tres elementos o sea como les digo es una copia de lo que tenía antes y ahora ya puedo trabajar con esta variable y hacer lo que yo quiera sin estarme preocupando por por la variable original bueno muchachos esto el estado por sí mismo no es útil el estado empieza a ser útil cuando lo modifica y ahora en adelante y les voy a pedir el explico primero solamente ponen atención porque son varios pasos y nos vamos a meter en cosas de formación profesional un poquito y de de llavecrim un poquito más avanzado entonces si me pongo como paso a paso si vienen siguiendo no vamos a terminar y de todas maneras ya tienen en el repositorio un commit por cada paso de lo que vamos a hacer ahora en adelante entonces me interesa que entiendan el procedimiento a que simplemente les funcione ¿cómo pueden hacer que les funcione? cloren el repositorio abren la última página que el código como tal el último commit y ahí está el código que pueden cumplir ahora simplemente les quiero empezar a mostrar para qué útil estamos lo que voy a hacer ahora es que voy a agregarle un botón para que puedan como un botar que cada película tiene un bot y puedan aumentarlo entonces ¿cómo hago eso? para comenzar el componente de película es este que tenía aquí definido lo que voy a hacer es que voy a agregar un botón entonces esto es como si fuera HTML botón le voy a definir un ID el ID le voy a poner el mismo props.name y dentro del contenido del botón va a ser más uno quiere decir que voy a imprimir voy a utilizarlo para mostrar incrementar los votos que tiene además de eso voy a definir un P que diga votos y le voy a meter acá props.votes mi variable se llama votes voy a refrescar a ver si está funcionando y sí hasta el momento los votos están vacíos y tengo el botón para aumentarlo entonces eso es que los votos están vacíos es un error no debería ser así ¿por qué es un error? porque para comenzar ese error lo cometí envenenamente no estoy disimulando ni me equivoqué realmente me equivoqué ya sé en qué me equivoqué pero les quiero mostrar el proceso de depurar el código para saber cómo encontrar los errores el error lo que pasa es el siguiente estoy imprimiendo en mi componente una propiedad que se llama votes si yo me voy a los textos y refresco la página yo voy a ver acá la jerarquía de componentes dentro del componente yo veo las propiedades y no está la propiedad de voto ¿qué quiere decir? estoy utilizando o intentando utilizar algo que todavía no le he pasado entonces ¿cómo le paso la propiedad del componente? un poquito más abajo acá es donde estoy llamando al componente y estas son las propiedades que le estoy pasando entonces acá le voy a poner votes film.votes entonces con esto se lo estoy pasando en el momento que llama al componente le estoy pasando la propiedad y como se la estoy pasando el componente cuando la quiera leer la va a poder encontrar entonces siempre verifiquen que están pasando las propiedades que están esperando como pueden ver ahí me aparece el contador ahora otra cosa hasta el momento esto está un poco si se frían votes cover cover year name las variables se llaman igual pero no es necesario no es obligatorio que se llaman igual ¿cuál es una alternativa? tal vez mi API que me está dando la información le llama a la variable digamos cover a la variable le dice cover pero internamente yo le quiero que se llame image o imagen entonces yo le puedo pasar que la propiedad sea diferente a lo que estoy recibiendo pero si yo hago este cambio yo tengo que actualizar mi componente porque ahora lo que yo le estoy pasando se llama image se llama cover entonces voy a mi componente y acá donde le decía cover le pongo image igual si no hubiese ese cambio me va a dar un error y yo pude ir a ver lo que le estoy pasando contra lo que estoy esperando pero pues aquí lo que les quiero ilustrar es que no es obligatorio que se llame igual ustedes le pueden poner como ustedes quieran si refresco aquí voy a ver que me sigue funcionando ok pero ¿qué pasa? si yo le doy click a este botón no hace nada la idea es que cuando yo le doy click este cortador de otro me aumenta entonces ¿cómo hago eso? lo que tengo que hacer es que cuando yo le doy click a este botón mandar a ejecutar una función le voy a poner un click y después desde ya voy a saber qué nombre le voy a poner handle click ese nombre se lo estoy poniendo porque esos son como los si ustedes van a leer la documentación de mi ACA en el documento oficial esos son los nombres que utilizo entonces es recomendable utilizar como los mismos patrones que utiliza la documentación oficial entonces yo estoy diciendo que cuando mande cuando le den click al botón se ejecute esa función todavía no se le ha pasado tengo que pasársela pero ya estoy esperando una nueva propiedad ahora si ustedes han trabajado en HTML esta es otra diferencia entre el React y el HTML puro en React utilizan el on después el elemento en la íntula digamos un click si fuera HTML puro si no me equivoco es así o así no recuerdo creo que es así simplemente otra diferencia si ustedes van a buscar un manual de JSX convertido a HTML puro son como cuatro cosas y una de esas es como manejar el elemento el elemento lo que ya es con y después el número elemento lo que ya es con por un lado eso ahora acá le voy a pasar la propiedad la propiedad no va a ser un click la propiedad se llama handleClick lo que le espera es esto de acá entonces le voy a pasar una nueva propiedad que le diga handleClick y le voy a decir aquí tengo que ahí tengo que imprimir algo eso tiene que ser una función ¿dónde creó esa función? la voy a crear dentro del componente conectado entonces acá le puedo crear una función que se llama handleClick primero lo voy a hacer y después lo voy a explicar miren miren lo que yo creo que va a pasar y esto es otra de las cosas que va a fallar la loiga que es lo que me dice yo tengo yo tengo una función que se llama handleClick esa función es un click o sea realmente es un click es un evento yo lo que quiero imprimir en este momento es imprimir el ID del botón eso es lo que le estoy diciendo entonces como yo se la tengo que pasar a mi componente la cosa que yo le paso a los componentes se la paso a través de propiedades entonces le paso una propiedad que se llama handleClick y lo que le estoy pasando es que piz punto handleClick dentro de mi componente la función que se llama tal y después acá hacerle un bind al a los click que le vengo uno creería que eso sirve si le doy refrescar vemos que falla y esto es de esos errores que son bastante crípticos dice no puedo leer propiedades handleClick de donde falla aquí le voy a hacer la tarea más fácil pues porque si me pongo a depurarlo tomaría un poquito de tiempo dice que no encuentras handleClick de donde falla eso quiere decir que la variable this es indefinida pero eso está raro la variable this la estoy ocupando dos veces la cupo aquí arriba y la cupo aquí abajo arriba si no funciona y abajo no me funciona ¿por qué? la variable this es una de las cosas más entregadas de la vida y para hacerles el cuento corto el valor de la variable this va a depender del contexto que se esté ejecutando la función si se fijan acá tengo una función entonces dentro de este bloque de código this va a curar un nuevo valor y por defecto ese valor es un default entonces hay muchas maneras de solucionar esto pero una manera de solucionarlo es utilizando una característica nueva de ISA que se llama flecha gorda en inglés se llama fact-out-of-function ¿cómo se crea un fact-out-of-function? me disculpan el trabajo de lengua borro la palabra la función de aquí dejo el parámetro como tal entre paréntesis y después escribo esto es el símbolo del fact-out-of-function con la flecha gorda cuando hago eso las funciones de este tipo automáticamente hacen un binding de la variable this a lo que tenía antes en el contexto padre entonces cuando hago eso este this se va a referir al mismo this que él y si eso suena raro es raro pero así como funciona entonces ahora como estoy utilizando prior si solamente la variable la función se lo va a recibir un parámetro es opcional ponerle paréntesis no está de más ponérselo pero si tiene este punto se lo va a borrar a menos que quiera lo consumir diferente el punto es que lo importante acá es saber que estoy en una nueva función el scope de la función es distinto y por tanto el valor de distinto diferente entonces para hacer que sea igual a lo que tenía antes una de las maneras de solucionarlo es utilizando un fast-around function si refresco esto vemos que me va a funcionar y si le doy click ahí está funcionando lo que yo le decía era que me diera un console.gov del IDE entonces ahí ya hicimos la primera parte ahora ¿qué es lo segundo que quiero hacer? es cierto que estoy mandando a lo guiar a console pero el valor como tal no me está cambiando yo lo quiero aumentar entonces ¿cómo hago eso? y esta parte es un poquito más complicada de lo que debería decir así que voy a lo voy a tocar y se lo voy a explicar ¿no? 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 Gracias. Ok, ahí está funcionando. Ya no funcionó, ahora te voy a explicar qué fue lo que hice. Ya tenía el código que me hacía que al darle clic al botón, algo pasaba. O sea, yo ya estoy seguro que el botón me funciona. Ahora, lo que tengo que hacer es escribir código para que pase algo. Como les mencionaba, acá lo que voy a hacer es modificar el estado. El estado es la variedad donde yo estoy guardando para cada película cuántos votos tiene. Entonces, al darle clic al botón, yo quiero que se me aumente el contador al unidad con el estado y cuando el estado cambia, automáticamente se me va a realizar toda la página de mí. Y ya dije antes que ya va a preocuparse porque eso será de la forma más eficiente posible. Ok. Entonces, un par de cositas antes. Dentro del botón, antes decía props name, ahora le puse prop id. Simplemente estoy utilizando una variable diferente. Esto es de cierta manera opcional, pero es más fácil de trabajar con identificadores que un nombre. El nombre puede llevar espacio y el nombre puede repetirse. Y de hecho, si el nombre se repite, ya no se acaba. Entonces, por eso cambia el nombre por el identificador. O sea, acá le dice, el idea va a ser props id. ¿Sí? Y esto quiere decir que ahora le tengo que pasar un nuevo parámetro acá, un nuevo prop. En este caso, prop id. Sí. La pregunta es que cómo estén manejando los votos. Se los restringo a un profesor, etc. En este caso, tiene una persona que se quiera en el juego. Si el tipo de autoflicker no se puede verlo. Ahorita no hay nada que me permite eso. De hecho, esto ni siquiera está... O sea, por ejemplo, yo estoy corriendo el código aquí. Cuando estás corriendo el código de tu convocadora, los clics que llevadas no te afectan a vos. O sea, esto no es un sistema de votación real. Aquí simplemente... O sea, sí puedes restringir. Vos, por ejemplo, vos puedes crear una aplicación de realidad donde pidas dos cosas. O iniciar la elección para votar y votar solo una vez. O como vos decís, distribuir por IPA y todo eso. O sea, sería mucho más complicado de configurar. Acá simplemente estoy diciéndole aceptar los votos que le faltan a veces. Esto no es real, pero si fuera real, sí se puede incluir. Entonces, rapidín, estoy pasando una nueva propiedad, que es el ID. Y acá estoy utilizándolo acá. Ahora, lo que interesa es este código de acá. ¿Cómo manejo el click que le estoy dando? Antes, esto que decía, event.target.id es lo que yo le estaba mandando a la console. Es mi identificador. Ahora, lo estoy guardando en una variable que se llama FIMID, click FIMID. Esto que está, esta línea primera, es opcional en este caso. Porque no tengo nada... Cuando yo tengo un formulario, normalmente cuando yo le doy clicar el formulario, eso es el FIMID, sea a otro URL o a la propia página. Pero por defecto, el comportamiento es recargar la página. Pero como esto es una aplicación de una sola página, yo no quiero que se recargue. Yo quiero que mantenga una misma página. Todas las demás cambios que se van a hacer, van a ser productos de modificación al estado. Entonces, para evitar que un botón me vaya a otra página, cuando me refleje la página, le paso esto que dice event.prevent.fm. Entonces, eso es una manera... Aquí como le digo, como no tengo un formulario, realmente está de mal. Pero, pues, en un formulario real, donde tiene una etiqueta form, es un botón de subir. Cuando le dan subir, le reflejaría la página. Entonces, para evitar eso, utilizan esta línea de público. Dicho eso, guardo en una variable el botón que le di clic, y luego viene la parte de ropa. ¿Cómo actualizo el estado? Para actualizar el estado, reacta una función que se llama sedStream. Entonces, poco a this, punto a ser este. La forma sencilla de actualizar el estado, por decir algo, para que se entienda más fácil. Le paso como parámetro un objeto, y luego, si recuerdo aquí arriba, mi objeto de estado tiene una variable que se llama fin. Entonces, acá le pusiera fins. Y como es un objeto, y este es un arreglo, acá puedo decir el elemento uno, dos, tres, cuatro. Esa es como la forma fácil de actualizar el estado. Y más adelante le voy a mostrar un ejemplo de eso. Pero la forma correcta, en este caso, lamentablemente es más difícil. Pero vamos a ir paso a paso. Cuando llamas a sedStream, tienes dos opciones. Pasarle un objeto, como te acabo de mostrar, o pasarle una función. ¿Cuándo necesitas pasar la función? Cuando tu nuevo estado depende de tu estado anterior. En este caso, yo voy a incrementar el contador de votos. Si antes decía cinco, ahora voy a decir seis. Si antes decía seis, ahora voy a decir cinco. ¿Qué quiere decir? Yo estoy dependiendo de mi estado anterior. Entonces, cuando voy a depender de mi estado anterior, a fuerza, tengo que utilizar el método de función. Cuando utilizo el método de función, yo recibo como parámetro el estado anterior. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Igual, realmente, programación funciona. Esto es mi estado anterior. Dentro de mi estado anterior, tengo un arreglo que se llama pins. Se llama una propiedad del estado, que se llama pins. Y esa propiedad es un arreglo. Por eso tengo el map aquí. Y como el map que he utilizado antes, el mapa automáticamente espera recibir otra función. Y como parámetro, cada película de forma individual. Y va a entrar sobre todas las películas que están en el mapa. Entonces, tengo eso aquí. Ahora verifico. La idea de la película que estoy viendo en este momento es igual a la idea de la película que le di click. Si la respuesta es sí. Voy a devolver un nuevo objeto. Y esto es lo mismo. Esto es otra vez programación funcional y devolver valores inmutables. La forma incorrecta de hacer esto sería así. Films igual a film.goats igual a film.goats más uno. ¿Por qué es incorrecto? Porque ahí estaría modificando el objeto original. Estaría modificando el arreglo original. Que le funcione. Probablemente le funcione. En casos más complejos, le dar errores que van a ser difíciles de esperar. Entonces, es mejor seguir las buenas prácticas del ejercicio. ¿Cuál es la buena práctica? Crear una copia del objeto. ¿Cómo crear una nueva copia del objeto? El de lo escrito. Entonces, utilizo algo que se llama OK.assign y el patrón X. Primero pasa un objeto vacío. Después pasa el objeto actual. Y después pasar los cambios que quieres hacer. Estoy pasando OK. A la copia del objeto. A la copia del objeto. Y tomamos un objeto. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es. Agar un objeto vacío. Copio todas las propiedades que tenían objeto original. Agar un objeto. Pero a la copia del objeto. La modifica como se entiende. Es un objeto. Igual esta onda. Es más complicado lo que diría de hacer. Pero una vez que no se compone al patrón. Es simplemente repetirlo. Es importante acá. Es que estoy trabajando con objetos inmunitables. Y esto, a medida que la aplicación va creciendo, va a ser más fácil el desarrollo y menos el objeto. Ahora, si el idea del nuevo es diferente, quiere decir que yo le di clic a una película distinta. Entonces simplemente devuelvo el objeto original. O sea, solamente voy a modificar el estado de la película a la que le di clic al botón. Y luego, eso lo guardo, lo guardo una variable que se llama new field y luego devuelvo eso a uno. Ahora, eso lo guardo en una nueva variable y devuelvo, eso es lo que voy a devolver a ser state. Esto que está acá es el valor del método. Aquí habíamos podido utilizar Diz y nos funcionó bien. Pero, cuando estoy trabajando con un componente de clase, el binding de Diz automático solo funciona en los métodos de React que espera que vos le pongas. Como React espera que vos utilices Render, él te hace el binding automático del Diz y del Render. Los métodos que vos definís manualmente no se hace auto-bind, entonces lo tenés que hacer manualmente vos. La forma antigua de hacerlo es de esta manera. En tu constructor, Diz y el nombre del método igual Diz, el nombre del método otra vez, punto-bind entre el paréntesis y Piz. No hace mucho sentido, pero así es como funciona. Aprovechando que estoy hablando del constructor, otra cosa que si ustedes no ponen le falla es esto. Si ustedes no le ponen el superprox, le va a fallar también. Entonces, cuando viene un constructor, es obligatorio poner el superprox. Luego, utilizan Diz.state para su estado y luego hacen el binding de las funciones que ustedes están definiendo manualmente. Entonces, si hago eso y refresco, si no funciona, ahí puedo ver. Ahora, el último ejercicio que quiero hacer aquí son dos cosas. Tener un botón que me permita agregar más películas. Eso es como simulando que tengo un API que si no me explica el botón me va a dar más películas. Y lo otro que quiero hacer acá es que no es una película que depende del valor de los dos. La más arreglada de primero y así sucesivamente. Entonces, para eso, me voy a ir directamente a la versión final. Que es esta. Primero les voy a mostrar el comportamiento y después les voy a mostrar el código. Entonces, acá por ejemplo dice 5 votos, 3 votos. Si los dos, pasa 4, pasa 5 y después pasa 5. Cuando pasa 6, ya se reordena automáticamente. Y el código por debajo van a ver que es casi igual. Prácticamente con la línea es más que la agregue. Cuando solo agregue esa línea, tengo este comportamiento de forma automática. Y voy a tener un botón. A ese botón solo voy a poner clic una vez. Cuando le doy clic, me agrega más películas aquí abajo y se me oculta automáticamente. Entonces, les voy a explicar cómo funciona eso. Y ya después les dejamos a ver esto para preguntar. Entonces, la variable SID sigue siendo igual que como la tenía antes. Pero voy a tener otra variable que se llama extra fin. Que son las películas adicionales que le voy a meter. Entonces, esto es lo que voy a leer después para leer la película. Las cosas que son relevantes es lo siguiente. A mi estado, antes solamente tenía esto que decía, fin, coche, este punto, toca, te cae así. Ahora le estoy agregando una nueva propiedad a mi estado. Esa propiedad dice mostrar botón de agregar películas. Por defecto dice el truco que es verdadero. ¿Qué estoy haciendo ahí? Cuando le dé clic, voy a cambiar el estado para que sea más que el estado de falta de ocupación. ¿Cómo control de esa parte? Así. Recuerden que al final, esto es llave escrito. Si yo no pongo el trucochete, esto es lo que sigue después, después voy a ir a ejecutar. Entonces, yo digo, dice state.show la variable. Y esto se va a evaluar como una variable emuliana. ¿Cierto o falso? Si el valor de la variable es cierto, utilizando el operador porcentaje a porcentaje, puedo imprimir algo más adelante. Entonces, si esto es verdadero, ejecuta lo que viene después. Básicamente lo que estoy diciendo. Si esto es falso, no me ejecuté lo que viene. ¿Y qué es lo que ejecutaría? Agregar un botón adicional. Entonces, le estoy poniendo el marco, el HTML, de un botón adicional. Ese botón tiene otro manejador de clips, que se llama click también acá. Y este es antes. Entonces, esta es la función que me va a agregar nuevos elementos. Entonces, igual es una función que tengo que hacerle el binding en el constructor para que el disco funcione. Y luego, si este fue un formulario, evito que el formulario se me refresque. Y tengo dos llamadas para actualizar el estado. La primera llamada, simplemente le cambio el botón de la variable a falso, el verdadero falso de tu turno. Y en la segunda, estoy creando a partir de los arreglos que ya tengo. Es la misma cosa de antes, punto, punto, y luego los filtros adicionales. Al hacer esto, estoy agarrando un arreglo, lo copio y le meto nuevos valores. Acá, algo importante a tomar en cuenta. Las llamadas a ser state son asíntomas. Esto quiere decir que ustedes, cuando llaman la función, no pueden esperar que los nuevos valores estén disponibles inmediatamente. Tienen que tener bastante cuidado con eso. El ejemplo no lo muestra mucho, pero siempre que llaman a ser state, es una llamada asíntoma. Así que no pueden esperar que los valores estén. Lo otro es, ustedes pueden llamar ser state un millón de veces, y ustedes no pueden controlar cuándo realmente el juego se va a ejecutar. Como habían dicho antes, por razones de eficiencia, que ya pueden como hacer un batch de todas las llamadas a ser state que ellos consideren necesarios. Entonces, ustedes lo llamaron dos veces, y tal vez se disfrutó a los 10 segundos. Eso no pasa, a los 10 segundos, a los 20 segundos. Si no, tal vez se llamaron ser state 10 veces, y les hay que decirlo, ejecutarlo después del tercer llamado, ejecutarlo después del quinto llamado, ejecutarlo después del décimo llamado. No hay garantía cuando se va a ejecutar. Normalmente, es inteligente en el sentido que va a ser cuando sea necesario, pero es algo que ustedes no pueden controlar y que ustedes no pueden depender de eso. Pero básicamente es modificación al estado. Y como les habría dicho antes, cada vez que ustedes modifican el estado, todo el componente se vuelve a renderizar. Entonces, cuando yo le doy clic, sea a un botón de agregar, de sumar votos, o le doy clic al botón de mostrar más películas, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a volver a ejecutar todo esto. Va a volver a chequear el nuevo valor del estado, que como ahora ya lo he definido en falso, esto de acá ya no se me va a mostrar. Entonces, por eso es que se me explica. Realmente no es que lo estoy borrando, simplemente es el código que no estoy ejecutando. Porque la condición que evaluó a falsa, entonces es el código. Y, como tengo nuevas películas, Riyad automáticamente va a volver a llamar el código para mostrarme todo a alguien. Un detalle, dijimos que quería que se nominara por número de votos. Entonces, en vez de llamar directamente this.fims, estoy preparando una variable, estoy llamando una variable que se llama películas coordenadas. ¿Y cómo creo esa variable? Es una línea de código, literalmente. Entonces, ¿esa variable qué es lo que estoy haciendo? Agarrarte el arreglo de films y ejecutar una operación de ordenamiento. Y esto es así como funciona la función de ordenamiento. Después va a recibir una función con dos parámetros. El parámetro 1 y el parámetro 2 que se van a evaluar. Y luego va a decir, si el parámetro 2, los votos de parámetro 2, le resto los votos de parámetro 1. Eso puede dar un número positivo, un número negativo o cero. Yo les recomendaría leer la documentación de cómo funciona esa función en particular. Pero básicamente es un algoritmo de ordinamiento que hay un integrado en JavaScript. Un detalle. Antes utilizábamos Poncat. Poncat me crea un nuevo objeto. Cuando les hablaba de objeto y de arreglo inundable. Sol no lo hace. Sol va a modificar el arreglo inundable. ¿Por qué estoy utilizando Sol acá? Pueden ver dos explicaciones. La primera explicación es, porque aquí no estoy haciendo ninguna mutación. Simplemente estoy reordenando los elementos tal cual están. No estoy agregando ni que tanto elemento, ni dentro de cada elemento estoy modificando su propiedad. Esa es la respuesta que yo quisiera que me creeran. La respuesta verdadera es porque todavía no sé cómo hacer esto de forma inundable. Entonces esa es mi tarea. En algún momento voy a actualizar el repo para que esto sea de forma inundable. Estoy casi seguro que aquí no tiene ningún efecto secundario. Como les decía antes, no estoy haciendo ninguna modificación. Si estoy descubriendo reordenando los elementos. Y ahí es donde entra en juego la propiedad de aquí. Porque como estoy reordenando el elemento, ellos van a riar, van a tomar en cuenta. Y saben en qué posición van a ir cada uno. Entonces probablemente yo también tengo que estar en casa. Pero así es como funciona. Y con eso yo vengo y ya pues me subo a los votos. Cambia. Si refresco, pues pierdo todo el estado y se puede crecer. Y ahí lo que hay que recordar es que cada vez que modifico el estado, ya va a renderizar todo de nuevo. Y de nuevo puedo ir a los depth. Y voy a refrescar. Y puedo ver que acá tengo el estado. Incluso los depth les permiten modificar el estado desde acá. Yo puedo, con esto, estoy modificando el estado desde el depth. Y si se muestra y se muestra el botón. O si le doy clic acá, si se fijan, tengo solamente tres elementos. Le doy clic y ahora tengo cinco elementos. Entonces todas las modificaciones a las propiedades. Y todas las modificaciones a los depth. Yo lo puedo ver dentro de los depth. ¿Alguna pregunta con el ejemplo? Yo sé que ahí me pasé bastantes cosas. ¿Cuál es la diferencia entre CONCAT y ASSIGN? Tienes que prestarle mucha atención al tipo de objeto. CONCAT es un método para arreglo. Entonces, si se fijan, lo que yo estoy trabajando es que es un arreglo. Porque está con un coche. Entonces, los arreglos se manipulan con CONCAT. Los arreglos, que son estas llaves, se manipulan con CONCAT. Entonces, para crear una copia inmutable de un arreglo es con CONCAT. Y para crear una copia inmutable de un objeto es con CONCAT. Y hay que prestarle mucha atención a eso. Les digo, mientras estaban poniendo el día, no pasa nada. Esto es un objeto, un arreglo. Le ponía .map. Un .map solamente funciona para arreglo. Los objetos no tienen un método .map. Entonces, también pueden tener equivalentes. Pueden haber maneras de trabajar. Por ejemplo, con CONCAT.ENTRES. Le pasan el objeto. Eso les va a devolver un objeto. Le da la red que les devolví. Le ponen un .map. La verdad es que aquí es irse familiarizando con JavaScript. Un poquito de programación funcional. Pero tampoco puede... Es decir, se lo que hace. Con experiencia, con práctica, uno va a aprender. ¿Cuáles son los métodos que están disponibles para cada tipo de objeto? Lo importante es saber depurar. Si yo le diera una recomendación a un programador, aprendan a depurar. A mí me ha pasado muchas veces. Ah, voy a probar con esto. Voy a probar con qué. Voy a probar con esto. Y probé con 10 cosas y ninguna me surgió. Y si realmente hubiera ocupado un depurador, hubiera visto que por qué no funcionaba, a la primera probablemente lo hubieran usado. Entonces, los mismos textos traen depuradores que ustedes pueden utilizar. Pero sí, pues, en cuanto a la pregunta particular, ¿cuál es el tipo de objeto, el tipo de la varela? Es decir, ¿una vez? ¿Otra pregunta? Sí. ¿Cuál es el tipo de objeto? Ok, la pregunta es, ¿esto es un reconocimiento general que es una de las principales diferencias entre un componente de función y un componente de clase? Es que los componentes de clase permiten manejar estado y los componentes de función no. Eso era verdad hasta hace como un mes y medio. Hace como un mes y medio salió la nueva versión de React, 8.16.8, y en esa versión incluye la que se llama Linux. Pueden ver la documentación alrededor de Google, pero básicamente son funciones que te permiten manejar estado dentro de componentes de función. Se los dejo de tarea, simplemente se bajan. Hace como un mes y medio sacaron esa nueva versión con el que se llama Linux, y ahora los componentes de función también pueden manejar estado. Pero, para ahondar en la respuesta, lo común, o al menos lo que yo he visto, es que vos tenés efectivamente un componente padre, que ese padre va a manejar el estado de toda la aplicación. Y a través de las propiedad, vos le vas pasando información para abajo. Acá, la verdad es que esta cosa, a medida que uno va avanzando, se va volviendo más abstracto. Pero, ¿qué es lo que estoy haciendo en este componente padre? Yo tengo cierto, yo tengo mi estado, y se lo estoy pasando a los hijos a través de propiedades. Y si yo tengo un hijo, necesito modificar el estado del padre, ¿cómo lo hago? Utilizando funciones. Las funciones tienen algo que ya se llaman clochos, que es recortar las variables que estaban disponibles en el momento que se definió la función. Entonces, si ustedes se piden adaptar, cuando yo estoy pasando este handle click, este handle click realmente está dentro de mi componente maestro, por decirlo así. Y ese componente maestro está en el mismo ámbito del estado, entonces, esa función handle click tiene acceso al estado como del padre de toda la aplicación. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Dentro de mi componente hijo, yo mando a ejecutar la función tal cual. Entonces, si ustedes quieren pasar información de padre a hijo, se pasa a través de propiedades. Si ustedes quieren manipular el estado de hijo a padre, se hace pasando a funciones, y esas funciones van a ejecutarse en el contexto del padre. Tal vez, suena raro, y esa es una de las otras que a mí me costó bastante entender, pero así es como funciona. Pasar a propiedades de padre a hijo, y pasar funciones para modificar el estado del padre. Ahora, un detalle. Esta aplicación, su estado es relativamente sencillo. Vos lo estás manejando con CDState. CDState es una herramienta que ya trae como reactor. Cuando tienes una aplicación más grande, más compleja, hay foros de centralizar el estado. Y ahí lo que entra en el juego es librería de perción. Hay una librería que se llama RIDOS, hay una librería que se llama MOVX, hay una librería creo que se llama FLOW, y hay un botón más que te permite manejar el estado de forma centralizada. Pero ya eso va a cambiar un poco la forma en que trabajas con tus componentes. De forma básica, puedes comenzar así, y a medida que tu aplicación se va volviendo más compleja, te puedes meter una librería y sumar como RIDOS. Pero, más o menos así es como se maneja el estado de las propiedades. Otra cosa que aquí no mencionamos, los componentes pueden tener propiedades, pueden tener estado, y también pueden tener algo que se llama contexto. Entonces, el contexto se utiliza, acá no lo vemos porque no hay mucha jerarquía. Pasamos las propiedades de un padre antiguo, en ocasiones tenemos jerarquías de cuatro o cinco niveles. Y la forma de pasar las importaciones, le pasan las propiedades del nivel uno al nivel dos, las propiedades del nivel dos al nivel tres, la propiedad del nivel tres al nivel tres al cuatro, y así sucesivamente, y todo se hace bastante repetitivo. Entonces, una manera de evitar esa repetición de código es utilizando lo que se llama contexto. Eso te permite definir el contexto solamente en un nivel de más afuera, y después lo puedes consumir. Cuánto, cuánto te ve a negar. Ah, es igual. Se utiliza, por ejemplo, para, si tenés un sitio en múltiples idiomas, y tus componentes van a cambiar dependiendo del idioma, vale, contexto, idioma, lenguaje español. Yo lo cambié, ya una vez el lugar, y todos los componentes se tendrán a utilizar automáticamente. Pero también tu aplicación viene como un tema, un tema oscuro, para la noche, por decirlo así. Yo cambié el contexto a temas oscurnos, y toda la tu aplicación se puede utilizar automáticamente. Pero ese es como un tema adicional. Lo que más se utiliza, como el primer por ciento de los casos, son propiedades de estado. El contexto, o el manejar esta prioridad y su área, ya son como cosas un poco más avanzadas. Y lo de los bugs también es un poco, no es necesariamente más avanzado, pero sí es súper nuevo. Entonces, todavía no hay como patrones completamente definidos, para buena práctica. Hay recomendaciones, pero no hay como muchos patrones, porque no hay mucho tiempo de estar en eso. Bueno, pues para concluir, les recuerdo que el código está disponible. Si quieres ir viendo el paso a paso de cómo se construyó la aplicación, simplemente va chequeando cada camino. El taller fue bastante de pelote. No sé si funcionó la grabación, si se ha funcionado, no sé si realmente valga la pena compartirlo. Creo que sería bueno ponerle un poquito más para poner algo que valga la pena. No fue tan bien como yo esperaba. Pero bueno, pues vieron que en aproximadamente tres horas, más o menos, y dando explicaciones, logramos construir una aplicación en realidad funcional. Y algo interesante, muchos de los tutoriales que van a encontrar ustedes es empezar a trabajar desde cero. El ejemplo de hoy fue una HTML que ya teníamos, nos transformamos. Y eso nos permitió ir explorando conceptos uno por uno. Los invitamos a que se unan a la comunidad. Hay una comunidad de Yadepri, nosotros somos una comunidad de Dupal. Aquí no hay comunidad mejor que otra. Yo, por ejemplo, soy un grupo de talento, como un corte. Ahí me van a ver en actividades de Dupal. Entonces, si se unan a las actividades de Yadepri, de Dupal, de Yad, como viene el próximo sábado. El próximo sábado también es una de Python. Entonces, muchos de estos problemas que yo le fui dando a la solución directa, a mí me tomó tiempo de encontrar porque no funcionaba. Y tal vez, si yo estoy, si ustedes pueden decir, siempre háganle Slack, no se me aprendo porque yo estoy ahí, les digo, y en vez de pasar 20 minutos muriando, es muy importante leer a la solución. Y acá no se trata de ellos, la comunidad es mucho más grande. Yo me siento relativamente novato, en realidad, pero a mí me gusta enseñar porque me fuese a aprender más. Cuando yo estaba preparando este taller, leí muchos libros, leí muchos videos para tratar de dar algo de valor. Y en todo ese proceso aprendí mucho más de lo que ya sabía. Entonces, hay muchos beneficios de involucrarse con la comunidad, de forma medio penosa. Si ustedes quieren, les solicito esta ayuda. Grupa Nicaragua, somos relativamente, creo que yo diría, menos de 10 personas. Eventos como este, toma mucho tiempo en programar, en crear contenido, organizar. Por ejemplo, el evento de la semana pasada, leímos que el grupo en el todo el día. Digo, pedimos comida, porque era todo el día, pedimos almuerzo, gratis, igual como todo esto. Y había alguien que llamara a la oportunidad de poner la pisa. Porque si yo estoy poniendo, no puedo llamar a la pisa, y ver si no está bien, no está bien. Hay muchas maneras de ayudar, pagando correos electrónicos, publicando redes sociales, actualizaciones. Mis diseños son horrorosos. Si ustedes tienen cualidad de diseño, les agradecería que me apoyen. Pero en general, pues si quieren hacerlo, ahí están los canales. Tienen mi correo. Les agradecería mucho que lo hagan. Muchas gracias por su tiempo nuevamente. Y lo último es, en este enlace, al final de la presentación, hay un formulario de cinco preguntas. No les debería tomar más de un minuto. Les agradecería que sean muy honestos, muy coherentes, si ustedes quieren, con su respuesta, para saber cómo pueden preparar el taller para la siguiente ocasión. Este taller nos empezamos a dar en diferentes momentos, y como pueden ver, hay muchas cosas que no se le nos ríen la primera vez que lo damos. Queremos mejorarlo y por su vez, retroalimentación no podemos hacer. Así que si no hay preguntas, una foto, muchas gracias. Voy a asumir que no hay preguntas primero. Hay alguien que no se ha notado la lista, o todos se notaron. Si todos se notaron, entonces solo regalen una foto opcional. Si no quieren estar ya en la foto, no hay problema. Y tipo cinco y media, lo que quieran, seguir platicando. Vamos a la pizza, se volvió de nuevo, a la pizza cómica, que está por el banco de la pizza. Así que si tú me llamas a menos, vamos a la pizza. Gracias.